Cerámica Cerrilla Alto pone a disposición de sus clientes nuevos productos acorde a las últimas tendencias en decoración. Pregunta por diseños como Arco Valeno, Fasiata, Imperiale, Corbeto, Dayano y muchos más. Encuéntralos en todos los locales querámicos a nivel nacional y en los principales distribuidores de todo el país. Y Electrolux siempre está pensando en sus clientes y presenta interesantes promociones que se podrán adquirir en los distintos locales de la capital. La Isla Energía nos cuenta de qué se trata. Conscientes de la necesidad del ahorro de energía y en apoyo a la implementación a largo plazo del cambio de sistemas de gas a inducción, Electrolux presenta novedades. Estamos alineándonos con el tema de cambio de matriz energética. Por ese lado Electrolux está apoyando al mercado e incentivando la compra de este tipo de cocinas. Por el momento estamos con una promoción de por la compra de cocinas doble horno, gratis una encimera de inducción. Y por la compra de cocinas de un solo horno armamos un combo conjuntamente con la encimera de inducción. La ventaja de estas cocinas es que usted tendrá dos opciones en un solo producto, cocina gas e inducción. Los precios son totalmente accesibles, estamos haciendo alianzas con las cadenas, estamos con Orbe, con Japón, con Cresa y con Mandato. Ahí es donde van a poder encontrar este tipo de cocinas. La cocina de inducción ahorra un 30% de energía. Esta promoción estará vigente hasta agotar stock. Esta promoción estará vigente hasta agotar stock.